En lo que va del año, se han sancionado a cuatro empresas de seguridad privada en el Estado por no cumplir cabalmente con las obligaciones que marca la ley en la materia y una empresa más con la autorización cancelada. Así lo dio a conocer Hilda Juárez, jefa del Departamento de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Apuntó que actualmente en Aguascalientes existen 150 empresas de seguridad privada con 4,250 elementos operando. Tienen que llenar 20 requisitos, sean personas físicas, sean personas morales. Deben de tener un acta constitutiva, nos tienen que presentar copia certificada, el poder del representante legal en copia certificada, el listado del personal administrativo, operativo, directivo. Deben de presentar manual operativo, manual de capacitación. Tiene que estar certificado su manual de capacitación ante el IESPA. Tiene que estar certificado su capacitador también ante el IESPA. Y son 20 requisitos que también nosotros se los podemos proporcionar en la Secretaría de Seguridad Pública. La funcionaria apuntó que en el Estado existe una ley que regula el actuar de este tipo de empresas, las cuales están obligadas a cumplir por lo menos con 20 requerimientos. Se han sancionado a cuatro empresas de seguridad privada que no han dado el cumplimiento cabal a las obligaciones específicas de la ley de seguridad privada. Hay una con la autorización cancelada por las mismas razones. Y las sanciones sí van variando, son amonestaciones que se hacen con difusión pública, hay suspensión de las actividades, hay clausura, hay cancelación, y hay también un cobro pecuniario, una multa, que puede ascender hasta los 5 mil salarios mínimos. Mencionó que la mayoría de los elementos que ofrecen estos servicios no portan armas de fuego. Sin embargo, existe la posibilidad de que posterior a cubrir todos los exámenes a los que obliga la Secretaría de la Defensa Nacional, se le pueda otorgar la licencia correspondiente. Señaló que regularmente se realizan verificaciones a estas empresas para comprobar que operan dentro del marco de la ley. Si nosotros realizamos recorridos de supervisión diariamente en el estado de Aguascalientes, en donde nosotros estamos vigilando cómo se encuentran, cómo están uniformados, de qué manera están portando su uniforme, si están haciendo adecuadamente el desempeño de sus labores, y si vemos su desempeño, su estado físico, su estado emocional, y hasta el momento todo parece estar marchando en regla. Dejo en claro que en los más de 4 mil elementos de esta empresa deben ser dados de alta en el C4, lo que permite detectar si alguno de ellos cuenta con registro criminal, situación que le prohíbe prestar este servicio. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.